Luego de cuatro años sin presentarse en México, los músicos Rodrigo y Gabriela regresan al país como parte de la producción de su nuevo material discográfico. Estamos en la producción, va a salir hasta el próximo año, pero sí tiene cosas nuevas porque tenemos muchos invitados y hay voz por primera vez en alguno de los temas con invitados. Entonces es diferente, es algo más ecléctico, todos los álbumes que habíamos hecho tienen como un concepto. Y bueno, va a tener claro lo que siempre hemos hecho, que somos a fin de cuentas un dúo instrumental de guitarra, pero estamos agregando otros tipos de elementos. El dúo se presentará el 4 de mayo en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México y continuarán su gira por Colombia, Brasil, Argentina y Chile para después viajar a Estados Unidos y Japón. Para la banda de aquí va a ser todo nuevo, o sea, no es lo mismo que presentamos hace cuatro años. Entonces, para nosotros pues sí, no hemos cambiado todo el ciclo porque todavía seguimos de alguna manera girando ese álbum, pero ahora con la ventaja que ya tenemos las nuevas y que también no tenemos, no estamos haciendo ni set list, no tenemos nada. La verdad es que estamos ahí tocando lo que se nos ocurra, lo que la gente nos pida, sí nos acordamos y si no, pues ahí se ven. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex. ¡Gracias!